... Bueno, y después de una larga espera tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos. Tenemos del otro lado de la línea a Luciano Onetti, director, junto con su hermano Nicolás, de Los Olvidados. Así que le damos la bienvenida a Luciano. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches. Buenas noches, Luciano. Bueno, a mí el Juliana, la verdad que estoy muy feliz de hablar con ustedes. Hace mucho tiempo que no hacía una entrevista radial, se ve que me he compartido una especie de ermitaño, producto de esta película, ¿no? Los Olvidados. Te sumaste al team de Los Olvidados de Pecuen. Es así. La verdad que estamos muy contentos nosotros también de conversar con vos. Cuando salió la posibilidad, bueno, los primeros avances de la película fue una inquietud que teníamos de conversar con vos. Entonces, quiero agradecer especialmente a Paola Calviño, que fue quien hizo posible esta comunicación, en especial. Sí. Paola, sí, bueno, es allá de Carué, la verdad que fue la fotógrafa de la película, ¿no? Y nos dio una gran mano ahora con toda esta movida de la presentación allá en Carué. Claro, bueno, el pueblo vecino más cercano a Pecuen, ¿no? Bueno, y contarle a la gente que hace casi 33 años, si no me equivoco, que ocurrió esta inundación en Pecuen, que, bueno, que duró dos décadas, y que, bueno, si bien era un sitio turístico, es algo que, a pesar de que el agua bajó, este lugar no ha perdido su encanto y sus curiosos. Y me gustaría saber, bueno, hace cuánto tiempo que visualizaste este escenario, ¿cómo posible para la película de Los Olvidados? Bueno, en principio todo empezó con un viaje que fue familiar para festejar el cumpleaños de mi viejo. Sí. Y, bueno, habíamos visto en televisión, en un documental, que pasaban sobre pueblos fantasmas y que habían sido azotados por alguna catástrofe. Y, bueno, decidimos ir a conocer, porque estábamos más o menos cerca, a unos 300 y pico de kilómetros de acá de la ciudad de Azul, donde nosotros vivimos. Y, bueno, yo personalmente, cuando pisé el lugar y vi la ruina, me quedé estupefacto. No hay otra palabra. Y de ahí salió la idea, con mi hermano, de decir, acá tenemos que hacer una película. O al menos proyectar hacer una película, ¿no? Claro, increíble, porque creo que yo he escuchado varias personas que han dicho lo mismo. Acá hay que hacer un documental, acá hay que hacer una película. Y fuiste vos el que tiró la primera piedra, digo, y nos descubrimos viendo esta película, que es de un nivel internacional, ¿no? A nivel, por ejemplo, de una masacre de Texas, algo al estilo. Un cine de género con mucho nivel, en epicuenio, extraordinario, con ese escenario que es irrecreable, digo, ¿no? Encima es natural. Claro, la verdad que el lugar da, en realidad, para hacer películas post-apocalípticas o de guerra. Nosotros decidimos hacer un slasher porque, en cierto modo, con mi hermano éramos amantes del género de terror, ¿no? Y cuando vimos el lugar, dijimos, bueno, acá tenemos que hacer una película de terror. Y aún así, sumarle la idea de contar un poco la historia del lugar, como por eso mismo el nombre de la película, en honor a los olvidados de Pecuen. Claro, y creo que es un verdadero acierto, ¿no?, el lugar, como bien vos decías, porque la historia de este pueblo que carga heridas abiertas, es un lugar que tiene mucha tristeza, ¿no?, más allá de lo terrorífico que pueda generar el lugar, el olvido que juega un peso enorme en la película, ¿no? De estos asesinos que no son monstruos, sino que son personas que alcanzan un nivel de locura extremo por todo lo que pasaron, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros habíamos jugado con idea, no solo de contar algo del pueblo de Pecuen y la catástrofe que ocurrió, sino que sumarle a los personajes estos terroríficos una historia que, quizás, si hay alguna otra película, alguna precuela o no, que tiramos algunas puntas en la película, como que el producto de la locura que tienen, no es solamente por la inundación, sino que tiene algo de la guerra, ¿no?, de las Malvinas, que hay algunos detalles que eso hicieron a los personajes, ¿no? Porque yo cuando estábamos haciendo el guión, digo, bueno, pero ¿por qué son así? O sea, había que buscar como una excusa, ¿no?, o crearlos en su mente, imagínate volver de la guerra y a los dos años inunda tu ciudad, imagínate el nivel de locura que uno puede llegar a tener, ¿no? Claro, sí, sí, y que se veía también en los personajes. Y en cuanto al trabajo de ellos dentro de la historia, ¿había lugar para la improvisación en este set macabro? ¿O cómo trabajaron para generar ese clima y transmitir eso? Bueno, yo personalmente, como director, bueno, como la dirigí con mi hermano, él estaba más en el set junto a los actores y yo estaba en el rack, que es donde veía en la pantalla lo que se estaba filmando, porque como la iba a editar yo, nos iba a servir para cotar tiempos. Yo a veces me metía en el set y hablaba con los actores y los dejaba improvisar, porque a veces, creo que alguna vez lo habré dicho en alguna entrevista, como que a veces la locura no puede actuarse, sino que el actor se debe dejar llevar por la situación, porque encima eran sets armados increíblemente por la gente de arte que transmitían algo a ellos mismos actores. Entonces, no había nada mejor que dejarlo jugar para que crean el personaje, ¿no? Claro. Bueno, justamente, algo que nos cuentan algunos de los visitantes de Pecuen, es que es tanto el nivel de daño, ¿no?, la dimensión de los daños y del destrozo y de las casas arruinadas, que es como difícil capturarlo, por ejemplo, con la cámara, ya sea para una foto o una filmación. Digo, ¿cómo elegiste estos escenarios, digo, particulares, ¿no?, que generan este clima? Por ejemplo, digámoslo en especial, el matadero, que es un ícono que ha quedado de Pecuen. Bueno, sin dudas es como decís, cuando uno llega y pisa el lugar, hay una energía que no se puede demostrar ni siquiera en la cámara. Es más, de hecho, en la película tampoco se muestra tanto, no hicimos abuso de imágenes del lugar. Los lugares internos, por ejemplo, el matadero, en realidad uno lo que muestra fue la fachada del lugar, porque adentro está totalmente destrozado. Es muy difícil trabajar ahí, fue muy difícil filmar y meterse entre las ruinas, porque está todo al punto del derrumbe. Entonces, muchas locaciones fueron creadas también, ¿no? Por ejemplo, el interior del matadero fue simulado en un galpón que estaba al lado de la vía del tren de Carué. Claro. Y así se fue armando todo, ¿no? Sí, es una película que da mucho miedo, por momentos también te incomoda, te da nervios y te da ansiedad, ¿no? También lo que te quería decir era que todo esto se generaba por el uso que había de elementos como las calaveras de los animales, que son increíbles. Y por otro lado también, uno de los asesinos que escucha tango en las situaciones desquiciadas, sangrientas, eso es increíble también. Bueno, esa fue una de las escenas, por ejemplo, la del tango, que es totalmente original, porque ahora que más o menos estamos hablando, es obvio que va a haber en las críticas comparaciones con la película La Masacre de Texas o Las Colinas Tienen Ojos, seguramente va a haber influencia, porque el género de Slayer es así. Sí. Y la escena del tango es muy original en cuanto al cine de ese género. Y yo en un principio, ya que mencionaba las máscaras, había pensado que ni siquiera hubiesen sido necesarias hacerlas, porque eso le genera más como algo, un terror medio fantástico, ¿no? Que los asesinos de un lugar se pongan máscaras, ya con las caras de los actores esos y las personalidades que no hubiesen sido necesarias. Pero bueno, esa escena para mí quedó fantástica, la del baile del tango. Sí, porque incluso las máscaras no es que creaban un clima fantástico, o sea, eran real, iban a tono con estas personas que estaban con una locura. Sí, que en cierto modo igualmente no se mostraron mucho. Hubo muchos planos que tuvo que cortar, porque imaginate filmar una película durante, estuvimos casi un mes, y la película transcurre en un día. Y entonces el cambio climático, las luces, y todo afectaban, y hubo planos que lamentablemente tuve que sacar, donde se mostraban más las máscaras, ¿no? Bueno, es extraordinario esa escena en la cual suena el tango, porque bueno, le da como un componente romántico también al asesino, digo, no solamente un tipo a sangre fría, sino que también se sienta a disfrutar de la música. Eso es extraordinario. Un perverso total. Un perverso. Bueno, otra perversa es, bueno, ahí tenemos a Mirta Busnelli también, que, bueno, también dice, tiene algún comentario hacia la gente de Buenos Aires, que es un comentario recurrente, ¿no? En todas las provincias, o cuando uno se aleja un poquito de la capital, digo, no tan bien. Bueno, eso era el improviso, o sea, que mencionabas hoy, si dejábamos improvisar. Había una parte que Busnelli decía, por ejemplo, que se debe cortar, que decía, ¿qué te pasa porteña, hija de puta? O sea, es como que había un ataque, ¿no?, hacia los turistas. Pero estaba bien actuado. Yo personalmente lo hubiese dejado, pero bueno, hablando ya en Grupo Cerrado, había que decidir si era bueno o no dejarlo. Bueno, una interpretación impresionante. Siempre sigue sorprendiendo Mirta con sus papeles, en especial en el cine de género, que era un lugar donde no la teníamos. Y, bueno, sí, la verdad que cuando dice eso de los porteños que vienen a hacer turismo y quieren que todo esté impecable y son muy hinchas con todo, la verdad que es una imagen que está muy buena. Yo creo que sí, en ese sentido estuvo... Mirta Busnelli, yo personalmente la dejé improvisar mucho, porque ella tiene calle en esto de la actuación, más en teatro, y nunca estuvo en cine de género. Y la verdad que ella se sorprendió. Estaba enloquecida con las locaciones que se habían creado. Decían, esto parece un cuento de, no sé, de hadas. Porque la verdad que... Y ahí la dejamos jugar a Mirta, la dejamos hablar, la dejamos ser, y así creo que se transmitió eso en pantalla, creemos. Sí, sí, eso se transmitió. Y creo que el pueblo, las ruinas, ya dan... O sea, ese paisaje da cierto clima terrorífico, ¿no? Pero sobre todo, los efectos visuales, la dirección de fotografía que ofrece la película, tiene una estética increíble con la elección de colores, que permiten recrear ese paisaje abandonado y desolado, ¿no? Creo que los climas, sobre todo escalofriantes, están bien alcanzados gracias a ese aspecto visual de toda la película. Totalmente. Bueno, eso fue gracias... Nosotros con mi hermano veníamos haciendo un género que era distinto, que era un género yalo, italiano, con una cámara que no, ni siquiera igualó al nivel de lo que filmamos esto, que fue hecho con una cámara profesional de cine, y que, bueno, el director de fotografía fue Facundo Nublé, que ganó como mejor director de fotografía en la película, en el Bars, allá en Capital. Y bueno, él me acuerdo que me llamó agradeciendo, porque también yo le di, como si fuese la pintura final, que trabajé durante seis meses el color de la película, porque fue algo, yo todo lo que hago es autodidacta, y la verdad que es un trabajo tedioso, pero la verdad que es hermoso, porque a la larga ver un resultado así en pantalla grande, con el tema de colores, sonido y la música, bueno, que sabes otra cosa que hice, la verdad que fue algo hermoso. Bueno, también sí, el laburo de maquillaje, el laburo con el drone, con el laburo del drone, porque aparte es muy importante el tema del maquillaje, porque le quita el realismo si no está bien hecho, digo, una persona se involucra realmente con ese maquillaje, con ese color de la sangre espeso, la verdad que traspasa la pantalla, y es algo que es increíble. Claro, quisimos usar eso, un maquillaje real y lo que es tema sangre o las escenas de muerte, no usar lo que se utiliza normalmente ahora, actualmente, efectos de computadora, que yo, como habré dicho alguna vez, todavía Argentina no está al nivel de otros países en cuanto a efectos especiales hechos en computadora, nosotros quisimos hacer bien al género de antes, con efectos impactantes y reales. Sí, y realmente eso se siente. Me gustaría también, bueno, decir que está muy bueno el paralelismo que estableces entre esta especie de documental que comienza siendo la película, para luego, bueno, tener otro desenlace con los protagonistas que van a hacer ese documental que no pueden lograrlo, en el cual una de las chicas, que es una de las, entre comillas, sobrevivientes de Pecuen, que comienza la película comentando lo que fue esa noche, cuando se empiezan a hundar las casas, se empiezan a... que ella se baja de la cama y siente que tiene el agua hasta las rodillas. Digo, es muy interesante también, digo, ¿no? Porque seguramente has estado investigando y es algo que habrás escuchado, esto de que se quedaron hasta que el agua le llegó hasta la cintura. Bueno, totalmente. Bueno, el papel de ella fue hecho por Victoria Maurete, que viene en el cine de género pegándola muy bien. Necronomicon también hace poco. Necronomicon, totalmente. Y si es como decías, estuvimos investigando y leyendo libros del lugar y está basado en historias reales de gente que ha contado lo que pasó. O sea que el guión, los diálogos de ella, más que nada, estuvieron basados en hechos reales. Claro. Qué interesante eso saberlo, porque, bueno, en un principio uno se queda pensando, ¿no?, en esas imágenes que habrá tenido la gente, digo, de al tener que abandonar su pueblo, sus cosas, porque no solo... Sí, lo más fuerte fue lo del cementerio. Lo que cuenta es verdad. Mucha gente iba a buscar restos que no eran de sus familiares. Y eso es real. Claro. Se armó un tipo de comercio negro con la muerte. Totalmente. Qué increíble. La verdad que, bueno, decirte, Luciano, que ver una película de esta calidad en el país, sabiendo lo difícil que es hacer cine de género, la verdad que es admirable y, por mi parte, felicitarte. Me encantaría que todos pudieran ver, que vayan a Epecuén todos ante todo, y que puedan ver los olvidados. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Una de las ideas, en realidad, de haber hecho la película es para que la gente, además, bueno, de que vaya a ver la película, es que luego vaya a conocer el lugar. Porque la verdad que es impactante y merece la pena de que uno vaya y conozca el lugar y se sienta uno más de los olvidados. Y si aparecen por ahí, ¿qué hacemos? Ese es el problema. Y ahí ya estamos en problema. Puede haber alguno que haya quedado. Puede haber alguno. ¿Lo dejaste a Cucho? ¿Lo dejaste por ahí? Sí, puede estar. Seguramente se debe ir seguido, sí. Tiene una cara bastante importante. Ahí es como para correr. Daba por el papel perfecto. Yo creo que el papel del Chucho Fernández ha sido uno de los mejores que él haya hecho, ¿no? No, impresionante. Creo que fue justo para el papel de él. Siempre se luce y siempre es tenebroso y siempre, la verdad, que está muy bien. Pero en este papel me parece a mí que era justo. Era como que no podía ser la otra persona. Era totalmente para él. Exactamente, sí. Luciano, de mi parte también es felicitarte y a todo el equipo porque realmente es un trabajo de calidad que merece cada recibimiento otorgado por la gran dirección de arte, composición musical, el vestuario, la fotografía. Se nota, como te decía, que hay un verdadero trabajo en equipo. Así que por eso los felicito. Bueno, Juliana, la verdad que te agradezco muchísimo. Bueno, veo que a ustedes les llegó y espero que la gente vaya al cine más que nada para bancar el cine argentino. No es que nos favorece solo a nosotros sino que a todos los que quieren hacer cine y los que están estudiando también que no lo vean como algo lejano sino que se animen que a la larga, bueno, a veces es cuestiones de suerte, a veces es cuestiones de tenacidad y más que nada el deseo de siempre hacer algo. En este caso a nosotros nos salió a hacer los olvidados y esperemos la próxima hacer, aunque sea otro género, pero la próxima yo estar ahí con ustedes hablando y no por teléfono. Ojalá, la verdad que nos encantaría conocerte y bueno, yo creo que se abrió la puerta con este género, me parece a mí que tienen que continuar por este camino, si bien es una opinión, para mí que este género le sienta muy bien. Así que, bueno, Luciano, muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente a Paola Calviño que ha sido la que nos ha conectado a ambos y saludar también a Tormano Nicolás que con él también he conversado y coordinado la nota. Así que muchísimas gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias a vos, Juliana. Un abrazo para todos y esperemos que nos encontremos pronto. Esperamos tenerlos acá en la radio. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.